No estás atendiendo tu mercancía y otro está me riendo Ojo, que gastas el tiempo que en otras mujeres y a mi no me haces caso No soy vida, no soy humana, me da a solas en mi casa Solo para ganar borracheras, estamentándote la cuenta Después que todo te he perdido, no sé que la culpa había perdido Me da salir de casa, era mi amarillo Tanto que ahora he escondido, único nombre que he querido Pero ya por tomar este sacrificio Es una vacina que me amas, no me abandones, siempre tratas A mi peligro si estás sola, la carta va Óyeme bien lo que te digo, el juego de gran Juan que mismo Piensa muy bien lo que tú haces, porque haré lo mismo Ya solo tu amor es contigo, único nombre que he querido Pero ya no soporto más, es pesante prisión De cada patita que me amas, no me abandones, siempre tratas Si hay peligro si estás sola ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Locana! 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 Que gastas el tiempo en otras mujeres, no te creas tu emoción ¡Locana! 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 En cualquier momento explota la bomba, mira tú estoy jugando Yo no estoy de ella, no estoy humana Una de las olas sin pecadas, con ropa, planta y borrachera, estaba en dándome la cuenta. Después que todo esté perdido, no será culpa ni el derribo, me daba de salir de casa, era un marido. Nunca solo tuyo, un escondido, un único hombre querido, venganos a Portugal, esto es a tu visión. Recapita si me llaman, no me abandones y me encantan, que hay peligro si estás sola, la carnada. Recapita si me llaman, no me abandones y me encantan, que hay peligro si estás sola. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Despedir! ¡Así! ¡Despedimos a nuestra ganidísima Jenny Pedro Sánchez!